hola amigos bienvenidos una vez más a una emisión de acélica blue hoy los quiero invitar a que me acompañen pónganse lindos porque vamos a ir a discos y cintas denver esta compañía que se ha dedicado a apoyar y a promover la música nacional como ven si me acompañan prepárense y en un rato paso por ustedes están listos vámonos discos y cintas denver está ubicado en planepantla una empresa con ya 32 años de camino en los pasillos del urbano y alternativo don octavio su creador nos recibe con los brazos abiertos y nos platica cómo son sus inicios y su camino por el mundo del ron pero antes que nada el tabis su hijo nos invita a dar el rol mostrándonos cada espacio de la compañía el almacén de portada ahí es donde se almacena toda la portada de de todos los materiales esta empresa mexicana se enfoca en promover y difundir el rock mexicano en todas sus variantes así como de diversos géneros no tan difundidos comercialmente por empresas transnacionales y luego pues este es el almacén donde está todo el material todos los discos donde se surten pedidos nos invitaron a pasar al área de almacén donde nos encontramos con un sinfín de volúmenes de discos con la gama de todo su elenco luz bell sam sam lead and roll corucos ángel o demonio interpuesto sur 16 banda voz y vago blue también nos encontramos con varios acoplados y algunos otros géneros que nos comenta tabis pertenecen a la línea económica de la compañía pero no por ello menos importantes no se engañan más nos invitaron al área de acondicionamiento y el laminado de odio lo cual hacen a mano nos pusieron a prueba y que les digo me contrataron de inmediato nos invitaron a sus oficinas y no hay espacio vacío pues sus muros están cubiertos de sus producciones realmente los menos imaginados han grabado aquí de dónde inicia esta idea de formar una compañía independiente bueno pues antes que nada amigos amigas y a mi querida angie pues gracias por la visita bueno pues este esto data de que el servidor de ustedes trabajó en distintas compañías desde los 17 casi 18 años de edad empecé trabajando en orfeón discos orfeón discos cisne raf y varias compañías si y hasta de 18 31 32 años con la experiencia adquirida de ahí nace la idea de de empezar a trabajar de manera independiente la lucha independiente dio resultados hasta 1985 que fue cuando se forma disco cintas denver en 85 por ahí arrancamos entre abril y mayo usted solo lo inició este este sueño pues sí sí realmente en esos tiempos ya con la experiencia vivida pues arrancamos con este sueño de manera independiente verdad que le luchamos lo buscamos y bendito sea Dios a la fecha que estamos y fue difícil esta parte de decir yo decido hacer ya mi compañía independiente separarme iniciar fue difícil el poder encontrar un lugar el tener el dinero para invertirlo el encontrar un grupo que iniciara con usted cómo cómo fue esta parte bueno yo siento que no no fue difícil más bien la situación de que te gusta trabajar te gusta la superación y pues a darle no mi arranque fue de que pues dije para arrancar un negocio qué necesitas hacer punto número uno es adiós alcohol si se acabaron las fiestas verdad y arrancar si de cero verdad y si conseguías un peso te endrogabas con dos verdad pero de alguna manera arrancar el sueño claro entonces fue a base de lucha y la experiencia repito anterior que tuve referente a los no sé trece quince años trabajando de manera con las compañías disqueras pues fue la experiencia que yo adquirí adquirió para poder aventar este sueño oiga don Octavio y por qué apostarle al rock porque me gusta o sea realmente yo arranqué en Orfeón en la época del agogo guau sí entonces cuando eran los badmones los haters y todos esos grupos y posteriormente cuando entré a Cisner Rap pues ya entré a la manera del rock del tri del ritual del peace and love verdad y pues crecí con el agogo y con el rock and roll tradicional de los crazy boys y los hooligans verdad pues se conjuntó verdad la música de de un abandarazo bueno mi papá toda su vida ha sido rock and rolero sí o sea toda su vida ha sido rock and rolero él trabajó con grupos como los terrícolas este Lupita D'Alessio Javier Núñez pero lo que a él le gustó siempre siempre mucho fue el rock and roll entonces él decidió que su compañía se iba a llamar Discos y Cintas Denver y lo decidió cuando le dieron inclusive a él le pagaron su liquidación con las cintas con las primeras cintas de Tris Holtz y My and My ¿Por qué era el nombre de Denver? Buscaba un nombre comercial no dejarle tareas a la banda un nombre que no se le olvidara a la gente y bendito se dio dio resultado porque cuando salimos con los primeros dos discos de de Denver me sentí este ahora sí como las pompas de He-Man al estar este en una tienda y tenía yo dos discos que eran los de Tris Holtz y My and My en el mercado y llegó un cliente y le dijo ¿Dónde está lo de Denver? y me sentí y dije ah caray Denver cuando debieron de haber dicho ¿Dónde están los discos de Tris Holtz? y este y me gustó entonces Denver viene por los broncos de Denver ah ok sí y se me hizo muy comercial y ahí se quedó como como Discos y Cintas Denver sí acabo de mencionar algo del Tris Holtz que significa que el Tris Holtz sea parte de sus inicios ¿no? porque finalmente fue con quienes inició sí sí definitivo arrancamos con discos de Tris Holtz y Main Main y el primer grupo que se grabó en la compañía de manera ya Denver fue con el grupo Mara Mara así es y cómo fue este acercamiento bueno con Mara cuando grabó Mara el primer disco que fue el Ficheras Ficheras del Rock lo grabaron en 1989 el que tuvo ahí el acercamiento fue mi papá fue de gran fuerza este lo del arranque con discos de Tris Holtz y Main Main y posteriormente ¿grabó el Tris Holtz con ustedes? no ya no 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 fueron producciones con las cuales arrancamos y ya el Tris era de la marca Warner ah ok Warner ya estaban grabando por ahí pero nosotros arrancamos con el catálogo de Tris Holtz don Octavio que tan difícil ha sido el camino en todos estos años que lleva con discos y cintas Denver con este cambio de la tecnología con este pues implantación tanto de la piratería como de la tecnología que de cierto modo ya los discos en físico ya no son tan buscados bueno para mí en lo personal no ha sido ningún trabajo para mí ha sido realmente un agasajo verdad que Dios me puso en este camino verdad y pues nos dio y nos dio bastante y nos dio bastante bien tanto a un servidor como a los grupos hubo una época divina para todos si que con el tiempo vinieron las situaciones de la piratería la tecnología hubo gentes o habemos gentes que no crecimos al ritmo de la misma no pero también vienen las generaciones y en este caso los hijos que apoyan ayudan verdad para para integrarnos a la tecnología en cuanto a lo que es plataformas y lo que es este la tecnología eso más bien se dedica un poco más mi hermano Cristian nosotros todavía seguimos a la antigüita con los disquitos pero mi hermano es el que está ahorita en las plataformas y es lo que pues ahorita ha sido un boom para con discos cintas Denver pues yo en lo personal la verdad no soy preocupado por ello yo realmente la tecnología que la manejen los chavos y yo sigo con el físico sé que de un 100% a lo mejor se cayó un 70 80 o hasta un 90% pero con el 10 el 20 que quede verdad del físico pues aquí voy a seguir batallando no batallando dándole con mucho entusiasmo porque además es mi vida claro ahora sí que es a lo que le apostó su esposa siempre dijo sí échale o en algún momento dijo qué vas a hacer ahí bueno mi esposa en paz descanse este pues fue una etapa así medio que por ejemplo cuando nos conocimos ella y yo verdad hicimos pareja y yo viajaba y viajé muchos años me decía oye qué onda cuándo te vas a a integrar como pareja bueno primeramente tú me conociste en el negocio este verdad y viajando y todo entonces difícilmente me salvo cuando arrancamos el proyecto Denver pues yo me iba a las tocadas a ver grupos y me decía bueno qué onda entonces cuándo pues andábamos en las tocadas en los eventos y pues en lo personal como era un gusto mío no me costaba trabajo decir este grupo me gusta este otro grupo me agrada qué sé yo entonces ese tipo de situaciones estuve con mi mujer de que primero porque viajaba y después porque me iba a los eventos pero siempre me apoyó siempre me apoyó y siempre estuvo conmigo y pues sigue estando conmigo claro mi papá desde chavillo se dedicó a trabajar en el disco y pues ahora te digo él dijo voy a hacer mi disquera y se aventó la onda se sufrió bastante pero mira afortunadamente y gracias a Dios esto ha crecido bastante cuenta mi papá una anécdota con nosotros cuando de repente estamos recordando a mi mamá que él un día le dijo vente vamos al estudio para que veas cómo se grabó un disco entonces lo llevó mi papá la llevó a ver que estaba grabando un grupo que se llamaba Rip de Puro Metal entonces mi mamá no sé creo que a las dos canciones le dijo a mi papá ya vámonos y dijo papá no ahora te esperas para que veas lo que me chingo por estar viniendo acá si no creas que vengo a divertirme entonces bueno cuenta mi papá que gracias a eso mi mamá nunca volvió a decir llévanme al estudio ¿cómo ve usted la escena del rock en la actualidad aquí en nuestro país? digo a diferencia o comparándolo con aquellos años no aquellos años fueron unos monstruos los que los que vinieron a Denver pero unos auténticos monstruos todos son grupazos pero en la actualidad el chavo es más talentoso todavía ahorita salen grupos hasta de las coladeras y tocando increíble entonces por ahí siento que de los músicos actuales hay mucho talento el rock and roll evoluciona como tiene que evolucionar todo esto la música o sea te comento hay grupos que todavía tocan el clásico tonto 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 y y pegan y hay grupos que 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 la inventan a ese tonto tonto le meten otra onda y los metales y ya toda esta onda entonces hacen un poquito más orquestado y hacen otro otro tipo de rock and roll que que a la banda le gusta ya la banda ya no la haces ahora sí que ya no la haces tonta con el tonto 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 no en serio sí es una realidad es este o sea antes tú y los veías bailando y brinquito y verdad entonces ahora hacen otro tipo de de rock and roll y la banda sigue bailando y usted sigue saliendo a buscar a esos talentos o ellos ahora pueden acercarse aquí a la compañía que les pide que necesitan estos chicos nuevos para poder ingresar a las filas de Denver realmente ya los grupos se acercan un poquito más a la compañía lo cual el apellido de Denver pesa bastante por todas esas agrupaciones que hicieron este 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 sello sí y en la actualidad pues los grupos pueden venir y vienen dos tres bandas por acá aunque también con la tecnología pues ya todo el mundo puede hacer su disco de manera independiente yo los contoreo y digo ahora existe Juan Pérez Récords este Octavio Aguilera Récords este ya todo el mundo es Récords sí entonces de alguna manera hay mucha más facilidad de que hagan muchos grupos sus materiales y el que busque el apellido Denver pues aquí estamos para servirles con las puertas abiertas definitivo entonces Denver aparte del apoyo que es grabar un material que otro apoyo les dan a sus grupos la función de Denver es siempre hacer nuestras producciones grabaciones ya referente a los eventos pues ellos mismos lo buscan lo promocionan y lo buscan porque pues ya es otro rubro o sea no se puede meter con los empresarios verdad que hacen eventos porque porque es otro es otro boleto definitivamente y los grupos se dan cuenta de cómo está la manera para meterse esas tocadas entonces difícilmente nosotros lo hacemos referente a la promoción nosotros no lo prometemos pero lo que sea a nuestro alcance lo brindamos ¿por qué lo tenemos que brindar? porque a finales de cuentas son producciones de la compañía entonces buscamos la manera de colarlos en lo que nosotros tengamos acceso un poco representativo de Denver no lo podría mencionar porque no nada más ha sido uno han sido varios si menciona uno sería se van a sentir los demás pues sería injusto de parte mía de parte mía porque no me agradaría escucharme y omitir algún grupo claro después de Trisos In My Mind Niranrol Niranrol Laragán Transmetal Ana Banta inclusive también Kenny ¿por qué? ¿por el número de ventas por el número de seguidores o por qué se han convertido en los más significativos para la compañía? pues aparte de por las ventas porque son este realmente son 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 amigos ¿no? realmente han sabido ser amigos han sabido agradecer lo que en algún tiempo les dio 10.600 dólares ¿cuántos grupos son parte de su catálogo? la pregunta de los 64 mil millones no pues yo yo considero que debe de haber un promedio de unos mil wow si son suficientes son 32 años por cumplir muchísimo tiempo muchísima experiencia muchísimos grupos que han pasado por sus filas y qué pasa cuando un grupo pasa por aquí después va a otra compañía pues me da coraje sí sí alguien me decía por ahí oye que no te sientes a gusto que tu grupo fulanito estaba aquí contigo y se fue a la compañía transnacional no no me da gusto porque la verdad de las cosas como les he dicho a dos o tres grupos aquí iniciaste tu tu primaria sí claro sí la secundaria verdad pero de repente brincaste la prepa y te fuiste a la universidad pues te tronaron y a finales de cuentas pues es como los hijos tarde que temprano tienen que partir y actualmente con la tecnología de lo que hablaba este pues se han ido varias varios grupos ¿no? a buscar su independencia a buscar la manera de ganar un dinero más y pues con el tiempo uno mismo va asimilando y dice bueno claro los hijos crecen y se tienen que ir y tienen que hacer su vida ¿no? y ya a esta edad pues sí lo voy entendiendo de mejor manera claro y en definitiva pues duele no duele ¿cómo no? ¿usted nunca tocó algún instrumento? no nomás la puerta de la casa o sea que realmente fue el gusto de las bandas de apoyar a las bandas definitivo y este e iniciar este como papá de los de los pollitos ¿no? a llevarlos a las grandes ligas con mucho gusto porque aquí hay un rock bueno malo regular ¿verdad? pero pero eso sí con mucho amor con mucho cariño con mucho corazón de parte de las bandas y de un servidor y con el apoyo de todo ese público maravilloso de todo ese público seguidor de la compañía existió el pirata existe el pirata pero hay mucho mucho músico mucho seguidor rock and rolero que busca el original en apoyo al mismo lo que siempre he comentado ¿no? y he dicho la banda realmente banda compra robo original la banda la banda no roba la banda trabaja y compra y busca robo original y de calidad y de calidad de la marca Denver que es hecha por la por la banda que nos adquiere y por todos esos grupos que han llegado aquí muy agradecido con ellos con los grupos y con Dios Don Octavio algo que a usted lo haya marcado en su camino o en su andar por este mundo de la música uno de los recuerdos que te comentaba es el que te decía yo de que llegaron y buscaron el sello Denver y no los discos de Three Souls el reconocimiento de toda esa gente bonita que me encuentro o me encontré en las tocadas que que me ve me saluda y que muchas veces me pide la foto o un abrazo pues pienso que con eso estoy súper bien pagado y yo firmo algo si yo volviera a nacer para volver a a estar aquí aunque haya tormentas terremotos y se le venga todo encima cierra las puertas de esta compañía no, no, no nada de ello ¿verdad? no, no, no siempre ha sido muy fuerte para los demás a pesar de que sea difícil el momento para usted siempre ha sido muy fuerte para todos los grupos exactamente han surgido sellos y más sellos y este pues ya 2017 32 años y esperemos todavía muchos más a tu visión ¿qué ha sido lo más difícil que ha tenido que enfrentar tu papá en la compañía? pues la verdad lo más difícil que se ha hecho es que ha sufrido mi papá con la compañía pues es la piratería yo creo que no nada más no nada más esta compañía sino todas las demás claro creo que es lo más lo más fuerte que es que que pudo haber que le pudo haber pasado a cualquier compañía es que que haya habido piratería o que la piratería persista esa es la esa es la es el real cáncer del disco oiga y todos esos reconocimientos digo esto es parte me imagino sí parte de ellos que pasa cuando siempre hay un reconocimiento dentro de del señor Octavio que pasa que siente que sucede es que yo no soy muy afecto a ello yo realmente cuando llegaba no hay mira una entrevista si mira sabes que mis grupos tienen más que decir que yo y mis grupos van a avertir mejores opiniones y le va a interesar más a la banda de lo que yo pudiese opinar y en lo personal agradezco esta este espacio que me das pero realmente a mí no soy muy afecto a la no pues yo más porque se dio la verdad es que muchas gracias chicos lo tenemos que agradecer a don Octavio porque si es cierto yo sé que usted no es muy dado a esta parte de las entrevistas y le agradezco con el corazón infinitamente que haya cedido a platicar con nosotros y a contarnos un poquito de todo esto realmente muy agradecidos verdad de tomarnos en cuenta por este lado y ahorita ya un poquito más de tiempo por lo mismo que comentamos de que ya las agrupaciones están haciendo sus trabajos de manera independiente de los que ya tenían tiempo acá de los que vienen arrancando verdad claro y aquí estamos mi querida pues muchísimas gracias don Octavio por estar con nosotros y pues a seguirle dando a la banda lo que quiere claro que sí ante todo un abrazo y mucha salud para todos los amigos y amigas rocanroleras verdad que esperando nos siguen adquiriendo verdad y aquí vamos a seguir echándole hasta el último día hasta el último suspiro dirían por ahí gracias no gracias ya saben si les gusta denle like se suscriben por favor y compren todo 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 la producción de discos de Embertien original antes de irnos antes de irnos no podía faltar la invitación al Tabby Fest es un evento que ya va a ser cada año toda la banda puede llegar allá vamos a hacerla otra vez en el Salón Ejidal toda la banda está invitada ustedes también que se quieran apuntar a escuchar buena música de rock and roll en un muy buen evento están invitados bye